Que en breve se estarán imprimiendo hasta mil ejemplares del nuevo reglamento de tránsito para Cozumel. Así lo manifestó la regidora presidenta de la Comisión en Seguridad Pública, Margarita Vázquez Barrios, quien adelantó que la empresa ya los tiene listos y en breve se los entregarán al municipio. Sí, como tú bien sabes, Ricardo, pues ya se hizo el trámite por parte de la dirección, le hizo la solicitud por parte de la administración de la Dirección de Seguridad Pública. Nosotros hablábamos de 700 mil ejemplares para que ellos puedan ocupar en las áreas diferentes, en licencias, a los mismos compañeros de la policía que son aproximadamente 400, 500 que se necesitan y los demás para distribuirse con la gente que venga a tomar los cursos, a vendérselos y el oficial mayor iba a consultar para ver cuántos demás se van a hacer. Entonces ya se hizo el procedimiento, yo ya sé que la persona que los fabrica ya los tiene listos, pero ya estamos en el proceso de pago y hacer toda la tramitología para que ya se pueda dar esto. Vázquez Barrios dijo que dado los tiempos restantes de la actual administración, les alcanzará para dejar el inicio de la campaña de concientización para la comunidad al respecto de este reglamento. Pues mira, la verdad es que yo me hubiera encantado que estén, pues hacer más, ¿no? Desde luego que estén en cuanto a la aplicación, porque es un tema que la verdad muy bonito en cuanto a la cultura que se podría crear con todos los, la comunidad. Si esto llega en un año, esto yo, que es lo mínimo que se necesita para hacer conciencia de la comunidad, yo sé que próximamente va a salir una campaña antes de irnos, que esto va a servir muchísimo, vas a ver. ¿Es qué inicio de esto? Es el inicio porque sí hay que hacer conciencia, de verdad que es mucho más la pérdida. Yo sé que el ciudadano, hasta a mí, a veces como ciudadano nos incomoda, pues respetar las reglas de alguna forma y conducir como se debe. Y obviamente tiene que intervenir la autoridad para que esto suceda, Rich. Pero definitivamente con este tipo de conciencia que se quiere palpar, se quiere dar testimonio de gente, pues que desafortunadamente ha sufrido un accidente, que tiene que ir a terapia o que desafortunadamente muchos han fallecido, es mucho menos el costo de respetar que lo que ocasiona un hecho de tránsito que desafortunadamente en la isla es un problema ya. La regidora dijo que esperan que la siguiente administración dé continuidad a esta iniciativa, así como a otras mejoras que ya han implementado durante la actual administración. Sí, desde luego, como todo, hay muchísimos proyectos, muchos reglamentos, entonces que se hizo muchas modificaciones al bando de policía, con lo de los menores, al reglamento de tránsito, el reglamento de bomberos, el reglamento de los derechos de niñas y adolescentes, el reglamento de discapacitados, muchísimos reglamentos que tu servidora promovió para que se realizaran con otros, obviamente con todas las direcciones que esto conllegue con varios compañeros del municipio. Nosotros esperamos porque son cosas buenas, son cosas que están obviamente respaldadas por la constitución, por leyes federales que ya se están aplicando con estas reformas de los derechos humanos, todas estas reformas. Ya estamos en el municipio, ahora que sí al 100% en este sentido, estén innovando en las cuestiones a nivel federal y hasta a nivel internacional que se dan con respecto a los derechos humanos y las jurisprudencias y todos estos acuerdos que se dan, entonces a nivel internacional estamos ad hoc a todos esos lineamientos y pues esperamos que lo continúen, obviamente ellos van a tener su política de trabajo, ellos van a tener toda la facultad, así como nosotros la tuvimos en este periodo constitucional, pues de hacer los cambios que ellos crean convenientes y serán respetados, por supuesto. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!